En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y esta frase la escribió George Orwell, un escritor británico, periodista además. Escribió un par de libros que revolucionó esa época, por los años, ¿qué Mateo? 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, escribió en 1984, que muchos lo reconocen por el tema de Big Brother, o hermano grande. Hermano mayor. Hermano mayor, esa inteligencia artificial que controlaba básicamente esta sociedad que él creó. Imperialista. Sí, pero que él creó en este libro. Era una manera, él usaba bastante lo que era satírico, porque también escribió un libro sobre la Unión Soviética, donde usaba una finca. O sea, los animales básicamente eran los personajes. Entonces, Stalin era un cerdo. Interesante la comparación. Y es que, no, y es que hay que recordar que este momento que estamos pasando ahora mismo con la verdad. Sí. Que la verdad se ha vuelto algo tan... Problemático. Problemático y tan, no sé, tan difícil de encontrar. Casi exótica. 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 Esa es la palabra. La verdad es, ahora mismo es exótica. Ha pasado antes en nuestra historia. Cuando ellos inventaron la prensa, para reproducir los primeros periódicos, que básicamente eran unos panfletos, esos eran los primeros periódicos. No había nada ahí para vetar la información. Y pasaba mucho lo que está pasando ahora mismo por las redes sociales, de las noticias falsas y el periodismo amarista y todo eso. O sea, ya son problemas que hemos visto antes. Lo que pasa es que está pasando a un nivel global. Sí. Porque ahora 50%, esto salió el otro día, 50% del mundo usa el internet. Sí. Y es por eso que se han podido elegir ciertos presidentes que se han elegido. A través de esa mentira. Gracias. 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 Gracias.